¿Y Sofía sí querrá meter la casa? Eso no es decisión de ella. Con mi papá fallecido, yo soy el hombre de esta casa. Y Sofía tiene que hacer lo que yo le diga. Keila Martín, Camila y yo sí estamos aquí. Y la tienda que nos da de comer también está aquí. Yo también vivo aquí. Creo que nos saltamos algo muy importante. Oscar. Sofía, mucho gusto. ¿Entonces usted no ha salido de aquí? Yo creo que he estado más de cuatro años en un lugar. ¡Piensa en usted! Es que usted no se dio cuenta antes de que mi tía ha sido papá y mamá para nosotros. ¡Sofía! ¡Tocamos mucho luto! ¡Sofía! ¡Suélteme! No, no, no. Hablamos después. Si usted es vieja, ¿cómo la veo yo? Esta es una mujer entregada. Bella. Tengo algo muy importante que decirte. Me cuente y ya está listo. Yo no te quiero perder. Que yo voy para aquí, voy para allá, sin más que yo.